Estamos con dos artistas, Armando qué? Armando Vélez. Armando con una buena tonga, que está gordito. Armando Vélez. Y aquí está mi pana, Abby Barbie. Es un artista que ha descubierto, el día de hoy ha descubierto dos artistas, porque ni yo sabía que cantaba. Y él dice, vamos a armar algo, aquí hablamos con el amigo, nos trajimos todos los instrumentos de la casa. Y vamos a hacer algo que ensayamos rapidito, que si no sabemos. Cómo dice? Cómo dice que dice? Cómo dice que dice? Yo no me arrepiento de las cosas que ven en los sueños terramados de la noche en loslogos. Me entregan tus cosas que la vida me ha enseñado No hay pecado más terrible que no haber sentido amor ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo y todavía respiro? ¿Cómo entregarme? Yo te veo en cada suspiro después de ti Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, ni nada de nada Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido, nada de nada ¿Cómo llenar ese espacio vacío después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? Yo dejaré el tiempo que dejé todas las vidas Y aunque queme por dentro, sé que voy a renacer Cuando el cielo llora, nunca nadie le pregunta ¿Dónde ves? ¿Dónde ves? ¿Por qué? ¿Dónde ves? ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo? ¿Todavía respiro? ¿Cómo entregarme en la verdad hacia el mío? Después de ti Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada Después de ti es el olvido, recuerdo perdido, nada de nada ¿Cómo entregarme en la verdad hacia el mío? Después de ti ya no hay nada Bueno, a mí me gusta la salsa romántica, pero también me gustó eso Sí, sí me gustó Sí, sí me gustó Espero que también les haya gustado a todos ustedes, así que no se tiene la de like, compartir, seguirnos Muchas gracias